¿Qué es la opresión del machismo? Para mí buena parte del machismo y de la opresión del macho sobre la mujer proviene del miedo. Yo creo que les tenemos miedo y envidia a las mujeres contra lo que decía don Segismundo Freud, de la envidia del pene y no sé qué. Nosotros tenemos envidia de ellas que tienen orgasmos múltiples, nuestro orgasmo a lo sumo uno en las noches de buena suerte y en cambio ellas, orgasmo múltiple, ¿cómo se atreven? Y ese es el origen de uno de los mitos más universales que existen, que es el mito de la vulva dentada, que nace del miedo del macho, el mito de que la mujer tiene dientes en la vulva y que entonces la mujer es un lugar donde uno entra pero no sale. Este es un pánico del macho ante la hembra. Y también sentimos envidia porque las mujeres pueden ser dos y nosotros no. Y esas mujeres que pueden ser dos contienen la vida en su vientre, nos llevan esa enorme ventaja. Entonces uno se defiende a golpes de metáfora. Yo digo, bueno, estoy pariendo un libro que yo sé que no es exactamente lo mismo. Pero por lo menos intento humildemente acercarme a las sensaciones que una mujer debe tener cuando contiene otra vida en su cuerpo.